Música 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 Y no me encuentro con borracha como yo. Bueno, están afinando detalles para que todos salgan a prevención. Así que vamos a ver que mucho, dulce, pasen al centro de antemano. Si algunos familiares, si algunas damitas van a hacer el círculo, pueden pasar. Con toda conversa de antemano o también para los que vayan agregados en esa lista, los invitamos a que pasen cuando escuchen su nombre. Así que vamos a iniciar con los hermanos de los novios. Para ver que les escuchen fuertes, aplausos para Jesús y Lucía. Vamos a iniciar mencionando a los maridos de venación. En el rato de ver el castillo, mi esposa. Continuamos. Por los papás del novio. Él es, mi hermano dama y su señora esposa. Que pasen a la leyenda. 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 Ahora toca el turno a los papás de la novia, ellos son Marcelino, Marcelina Ramírez y acompañante, invitamos a la señora Marcelina Ramírez y acompañante, les escuche vueltos aplausos para los papás de los novios. Ahora vamos a hacer la invitación y mencionar a los padrinos de grupo, como primer lugar tenemos a Gilberto, Nava y esposa, que pasen a bailar el barrio. Continuamos con Santiago, Nava y esposa. También a Lino de Lino. Continuamos haciendo la invitación. A la señora Hondurvia, Nava y esposa. También padrinos de grupo. Continuamos. Inventando también a Macaya, Nava y esposa, que pasen a bailar el barrio. Condenamos con Ophelio, Nava y esposa. Que pasen a bailar el barrio. Condenamos con mees, en extranjero, que pasen a bailar el barrio. En ti, en todos los veintitores, en todo el barrio. Se despegue las mujeres, en todas las mujeres, y en todas las mujeres. Continuamos con el barrio. En el barrio, en todas las mujeres, en todas las mujeres. Es que se despegue. No se despegue. No se despegue. que es para Sentimio Navas y Esposa. También vamos a invitar a Rufino Ibarra y Esposa. Continuamos con Javier, Javier Rosalino y Esposa. Le invitamos a que pase a bailar al mar. Seguimos mencionando también a José Navas y Esposa. La invitación también es para Felipe Casarubias y Esposa. Le invitamos a Salomón Castillo y Esposa. Vamos a invitar a Rodolfo Regino y Acompáñate. Le invitamos a Pastor Nava y Esposa. Todos ellos participaron como padrinos de grupo. Vamos a continuar ahora haciendo la invitación a los padrinos de Pastel. Como primer lugar tenemos a Quisarías Ramírez y Esposa. Quisarías Ramírez y Esposa. ¡Adiós! Continuamos haciendo la invitación a Amalia Ramírez y esposos también a Dios de Paster vamos a continuar ahora haciendo la invitación a las madrenas de retorno como primero mantenemos a Amalia Ramírez y esposos ayudamos a bailar el barco también invitamos a Lisbeth Casarubias y acompañante también participan como madrenas de recuerdos vamos a mantener la hora haciendo la invitación a los padrinos de arreglos de cancha como primer lugar tenemos a a Alberto Amalia Ramírez y esposa nos invitamos a que pase a la alma a los padrinos también de arreglo de cancha conmigo y esos badrenos a los padrinos que nos acompañaremos a que pase a los padrinos Gabrientes y como primer lugar tenemos a el señor Pedro Cordero y esposa que pasen a una adecuada y continuamos ahora mencionando a los padrinos de la vida y hacemos la invitación a Margarito Cordero y esposa nos invitamos a que pasen a bailar el bar vamos a invitar también a José Luis Casarubias y esposa también padrinos de bebida que pasen a bailar el bar ahora vamos a la invitación a los padrinos de recuerdos de mesa invitamos pues a que pasen a bailar el bar que pasen a bailar el bar ¡Gracias! ¡Gracias! Primero vamos invitamos también a Marcos Ramírez y esposa también padrinos de recuerdos de mesa ¡Suscríbete! 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 a Luisa Vargas, que también participó en la madrina de Recuerdos de Mesa. Vamos a invitar también a Ariel Nava Aburto. Amén, madrina de Recuerdos de Mesa. Amén, madrina de Recuerdos de Mesa. Invitamos pues al señor Valentín I, mi esposa. Nos invitamos a que pasen antes. Amén. 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 Padrinos de Arreglo de Iglesia. Serraído, Campos y Esposa. Amén. 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 prepararán por terminado el número del palo. ¡Y el saco soporte que se escuche! ¡Bravo! 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 Ahora sí les ponemos a los labios, se unan. ¡Muy bien! Así es como damos, corta el menado, el número del palo. ¡Venga ese aplauso y venga esa viana! A ver, no vienen bien los labios, porque vienen bien. ¡Eso! 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 ¡Oh! ¡No madre que no! ¡Eso! 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 ¡Otro! 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 ¡Un aplauso fuerte para los novios! ¡Que se escuchen! bueno, después de haber presenciado el Vans de los novios vamos a pedirle a los familiares los apoyen rápidamente para continuar con el protocolo de los novios con un par de sillas porque ya la segunda se empieza bueno, la señal del novio a la señal de Jesús arrancamos con la víbora así que como andamos allá en red están afilando pero para él me parece que está ya jamás bueno, yo digo pues para todas las que irán a la novia y las que caen a los otros a ver, están muy largando a la cuenta de ustedes están a la novia listo el novio quien más va a bailar la ayuda quien más ya están listas salga la novia a la una a las dos y a las tres salga la novia si no tengo que ser a la una Más rapidito, sigo volando, avanzando, avanzando, ¿Qué pasó? Más rapidito, sigo volando, avanzando, 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 y uno, 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 ese aplauso duerme para las latitas, que se escuchen, no se retiren, hay que aprovechar la ocasión para sentir, porque de una vez la novia le va a lanzar el tramo, de una vez, ya que están ahí las latitas, va a hacerla disparar mucho, así que, vamos a, de un poquito, Jesús, que se va, o la novia le va a dar las, las chicas, para que le dan, le dan el tramo, bueno, muy bien, ahí está, más que me va, a ver, ahí están preparadas las chicas, la novia que acá se está preparada, le están haciendo como que le están rechazando, con el... que le dan ese tramo a la soterona, dice, ya pasó, donde va? Yo creo que ahora ya está en Chavaca, no se lo digan, ahí están, ahí están, no van a hacer tramo ahorita, Bueno, esperamos A ver qué indicaciones nos dan Va, el ramo, ¿verdad? Bueno Se sube la mía, no hay gente a la silla Las damitas a las piernas de la mía Las damitas a espaldas de la novia Entonces se va a bajar tantito el novio Les damos espacio a las damitas, por favor A ver, a ver, a ver Se baja tantito el novio Ah, hacia atrás, ok, ya están están Bueno, ya están las chicas A ver si empezamos a ver Las chicas a espaldas de la novia Y lo hacemos como ya se ha hecho costumbre En Guerrero y en toda la República Mexicana Bailando, digo, saco, mazo Bailando la novia, bailando la chica ¿Sí? 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 Bailando la novia, bailando la novia, bailando la chica Bailando la novia, bailando la chica Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro Bailando la novia, 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 bailando la no 5, 6, 7, 8, y ya vamos. No hay nada, se lloran sol, se lloran sol, con una chacera vacía. Felicidades, felicidades a la damita. No se escondan porque qué le vas a conseguir a la novia. No se escondan. Ya vieron chavacos, eh. Bueno, se preparan nuevamente los novios a sujetar a la novia. Familiares, a sujetar a la novia. ¿Y dónde están los caballeros? Me pregunto yo, que van a bailar la víbora. Como que no se han inspirado, no se han formado. Ya vieron, ya vieron. No les vayan a llamar las damitas. Los familiares del novio, de la novia, padrinos e invitados. Bueno, pues ya casi están listos los chavos. De antemano, pues vamos a pedirle que tengan cuidado con la novia. Ella ya pasó la prueba con sus amigas, con las damitas. Pero también, pues no podemos dejar de pedirles que tengan cuidado con el novio. Como pueden ver, vengan hasta allá arriba. Y hoy tienen un trabajo. Va a barrer, va a barrer, va a lavar acá Bueno, ¿están listos los novios? Están listos los jóvenes. Cuidado, eh. Dice a la una. A las dos. Y a las tres. A la punta. Cuidado, cuidado. Eh, felicidades a los caballeros, pero más a el novio, porque no pudieron. De mañana, chico, de radiografías y tantas costillas rotas. Ciento. Muy pesado. De modo, no se alejen porque les va a lanzar lo que le cuelga. La corbata, la corbata. Eh, baila los... Claro que sí. ¿Oye? Salen, caballeros. Escuentos del novio. Escuentos del novio. Ya vieron cómo es la dinámica. Así que, el que cacha en la corbata es el candidato a conquistar la damita que te echó el ramo, eh. Es la ley de la vida y así son las cosas, pues. Así que, lo hacemos. También bailando, bailando, bailando. Y el novio también. Bailando, bailando. Teren, teren. Y así. Y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Corraza. Corraza. Ah, ya no lo sé. Todo se cae aquí, compa. Corraza. Muy bien, porque vamos con el segundo intento. El segundo intento. Se dice, así va a superar. Sótene. Esto dice. Bien, no le compa. Pónganse atentos. ¿Por qué le va la corbata? Ahora sí, esto dice. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, dos, cuatro, cuatro. Corraza. Dos. Ahí va. Se la llevó. Se la llevó. Se la llevó. Se la llevó. Casi vieron la vida por la corbata. Pues cómo no. La chapa. El rap. ¿Qué ha peleado para que los puestos de presidente? ¿Se acabe? Bueno. ahí están, nuestros otros noves van a bailar una canción ya si no se enamoran sale algo sabroso ya se lo están recomendando los dos fueron dos corbatas que cerdura bueno salimos si sale, vámonos no vamos, vamos algo para bailar sabroso los dos eh, los dos los dos vamos, vamos, vamos vamos hey, hey, hey se sabe esta boca mi hija, mi hija, mi hija mi hija, mi hija mi hija, mi hija toda una noche peace mi hija, tanto sube con toda esa luna con toda esa luna Y cada vez que no puede Si todo el no puede Pero no puede mirar Pensando así que no Que se debe parar Si todo el no puede No sabes que es imposible Porque en mi corazón Porque en mi corazón Que se senta todo bien ¡Epa! ¡Epa! No puedo Saber que es imposible Porque en mi corazón Porque en mi corazón No hay que respetar todo bien Si todo el no puede Si todo el no puede Pero no puede mirar No hay que respetar todo bien Si todo el no puede No hay que respetar todo bien No sabes que es imposible Porque en mi corazón Porque en mi corazón Que se senta todo bien ¡Epa! 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 ¡Besorlo! 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 Alguna persona Amigo Padrino Que guste El girders Ahora acá tenemos Bien Parece que todo está listo Todo está listo y preparado Allá en la mesa del brindis Y bueno, estos tres triángulos Vamos a brindar a la cuenta de tres Dice a la una A las dos Y a las tres ¡Salud! Y mil felicidades A los monos Con todo cariño de parte del Grupo Nau Dios los bendiga Ahora y siempre Y ese aplauso Que se escuche Y bueno Se encuentra el saludo especial Ahí no se retira la novia Porque se ha llegado el momento de partir el pase Ahora continuamos ya con la música Como dice La partida después Una pequeña probadita A la tienda de arriba De arriba hacia abajo La partida primero La partida después Como decimos con el menú Ya no ven como partir Bueno, mordida y tal Ahí está Ese aplauso para la novia Para meter novio No lo vayan a empujar Porque todavía tiene que partir el pastel Por eso es la final de la noche Bueno, pues ahora sí A darle la partida entre los dos De arriba hacia abajo A la tienda de tres Toma la espátula Los dos Y a la tienda de tres De arriba hacia abajo Para irnos Hacia la señal Cuando ya esté listo A la tienda de tres Y a las tres Ahí sale la partida Ese aplauso fuerte Y ahora sí, padrinos De pase Hacen lo que les corresponde Porque los novios van a bailar Y la gente quiere bailar Seguro que así Así que pues vamos a arrancar Y vamos a ver a todo el mundo Juntos en la tienda Vamos a ver la distinción Ahora la tienda está volviendo Vamos bailando Venga, 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 venga Aquí es lo del mundo Y aquí es lo del mundo Que se llama Ese es el barastón El cerradito Pues no hay aufge mía rata Venga Y así va estar vi gente Pamba Pinta 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! Como era, asinero En Ángeles Carrierreros Se goza a las colas, asinero Bailando, gozando ¡Venga! 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 No te llamas así Un sabor, un sabor, sí señor ¡Eh! Miren, 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 así lo bailan, y como goza se lleva desde el color que abre desde el ritmo, y eso pues que así lo bailan las mujeres, se quedó bonito, el puertorano. Miren, 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 miren. Miren, 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 así lo bailan. Miren, 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 m ¡Vamos, vamos! ¡Mandos en arriba, manos en arriba! ¡Ey! ¡Eso bien! ¡Ey! ¡Eso, sigue bonito! ¡Bailando, bailando! ¡Más y menos! ¡Horra, horra! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Eso, sigue bonito! ¡Bailando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso, sigue bonita! ¡Muy artista, guerrero, mi señor! ¡Que estamos de fiesta! ¡Atenemos el saldo de él! ¡Llega más! ¡Ey! ¡Ey! ¡Parejitos, parejitas! ¡Ey! 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 ¡Ey, quinte, quines! ¡Gracias! 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 ¡La Fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos limpe! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué chulo son todos! ¡Qué diré entre el gran joven que estoy mirando! ¡Qué diré entre las las kosas de palparte hace ya que te dedemos a atender a lo mejor! ¡Ios tenemos no alegría! Con sus encantos Esta bonita Que hoy hablan de amor Que churra, que rique Que hoy en tu lugar 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 Esta bonita Que hoy en tu lugar Con sus encantos Esta bonita Que hoy en tu lugar 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 Seguro que si De la mano Seguro que si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sobreleja, jamás pienso llorar, pero mi orgullo no deja, lo que tengo que aguantar, que no te se deje, no sé qué me toco, así, yo no te lo hice, no sé qué me toco, aunque se deje, no sé qué me toco, que no se deje, no sé qué me toco, que no sé la misión, que no mi orgullo no te lo hice, no sé qué me toco. No podía resolver No podía resolver No se despegue este problema No se quiere tirar piedad No se quiere tirar piedad A ver cómo es esta pena No se tiene que hacer No se me retira No arrastra por la vida No sirve o yo No ser vida No es sucera No se deja Barbie No se viajar No se quenne No quiero salir No quiero ir y ah 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 Si siempre adentro se da, siempre adentro se da, y vuelve el rato hoy, de nuestro amor. Para ti, se desaba, el fin. Muchas gracias, ya nos estamos retirando, así que nos vamos con María, María, Elena, para bailar con sabor, con sabor a cumbia, ¿verdad mi gente? Dice, ¿verdad mi gente? A bailar cumbia. Dice, ¿verdad mi gente? Ahora que eres señorita de, no me creeré, que estás en su marido, que estás en el examin, y habrá que ir a mi casa, y de nuestro amor. Mi corazón, tienen dos h도ngacionescor mein Maria, Maria Maria dmlema Maria, Marisa Molecha Maria, Maria Maria dmlema una linda morena y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A veces, el rostro parece, no es de él, me toqué muy bien, no es de él, a veces yo deslizo, ya no sé, mientras te dices que voy a pasar, voy a pasar, a veces tengo sol, y a veces no, y ahora estoy en mi etapa favorita, si no, es de él, mi perdiación, lo adentro, solo porque estás bonita, pero a veces, a veces, a veces, me percibo, me volvás, me busco todo lo mío, y el deseo, se convierte bien en mi amor. A veces, el rostro parece, no es de él, a veces no, y ahora estoy en mi etapa, a veces, el rostro parece, no es de él, a veces, yo deslizo, ya no sé qué, mientras, el rostro parece, no es de él, a veces no, y ahora estoy en mi etapa favorita, si no, es de él, mi perdiación, lo adentro, solo porque estás bonita, pero a veces, a veces, a veces, me percibo, me recuerdo, a veces, a veces, a veces, me recuerdo, a veces, me recuerdo, y el deseo, se convierte en mi enemigo. Vamos con la iguana, mi compa. Vamos con la iguana, mi compa. Vamos con la iguana Si quieren comer igual, yo se las voy agarrar. En el fallo de mi acuára, se salirán ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.